La Oshii El Oshii El Oshii El Oshii El Oshii El Oshii Sigue el Oshii ¿Tú crees que se te mueen? Se te mueen ¡Yeeeeee! ¡Ay, ay, ay! ¡Un pajarito, pajarito! ¡Pajarito, pajarito! ¡Vánde más pajarito! ¡Pajarito, pajarito! ¡Pajarito, pajarito! ¡Pajarito, pajarito! ¡Aguas que nada! Déjala correr ¡Pajarito! ¿Dónde más pajarito? ¡Pajarito, pajarito! ¡Pajarito! ¡Pajarito!